¡Feliz primer aniversario! Club Deportivo Suceso Cota Domingo 21 de Abril en el local Campus Unicachi Avenida Los Próceres, 8087 Referencia, cuarta número 5 de Mega Unicachi Primera de Pro Quedan invitados, amigos y paisanos a participar con sus equipos Premios, fútbol masculino, 1500 soles Volei femenino, 800 soles Premio, al mejor arquero, a la mejor matadora en volei Te gustan los mejores platos típicos Chicharrón con mote, cuy con papas, tamales y humitas al estilo guterbino Y para bailar llegan los mejores El tubo chotano Estrenando Primicias 2019 Y la banda típica San Lorenzo de Socota Domingo 21 de Abril Club Deportivo Suceso Cota te espera Desde las 9 de la mañana ¡Anda!